Continuamos esta mañana conversando ahora con nuestro colega Rolando Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rómulo? Tocando el tema de salud, es indudable en una época de contienda electoral hacer una remembranza un poco del trabajo que pudo realizar uno de los candidatos. Yo, confesión de parte, relevo de Puebla Madre una vez aquí en la radio, confesado que Luis Castañeda no es santo de mi devoción ni su gente. Sin embargo, si tenemos que hacer una evaluación sobre los candidatos a la alcaldía, sin lugar a dudas, una de las principales fortalezas fue el trabajo que hizo en el Salud Castañeda en la época en que manejó la institución y que fue un punto de quiebre a nivel institucional, creo yo, de salud y lo encumbra como político a candidato a la presidencia y lo que después generó el llegar a la alcaldía de Lima, ¿no? Su carrera política en realidad inicia allí. Efectivamente. En el llamado de Ips. Es ahí donde empieza a potenciar su nivel gerencial y estadista, ¿no? Empezó haciendo un acuerdo, si la memoria no me falla, con determinados médicos un tanto voluntariados que empezaron a establecer consultorios descentralizados. Para ubicarlos en el tiempo, a mediados de la década del onceño de Fujimori, ¿no? A mediados. Correcto, correcto. Y de allí en realidad viene a la proyección de los llamados los hospitales solidarios cuando ya ingresa al hospital. Y Susana Villarán cuando ingresó quiso en un primer momento cerrar, en un segundo momento cambiarle de nombre. La cual al final, este modelo de los hospitales solidarios, con la cual nació con ese nombre, se trasladaron incluso a regiones. Está en Piura, está en Tacna. Y esta acción tan evidente, porque se reflejaba en las declaraciones en medios de comunicación y también con sus detractores, de la actual alcaldesa de Lima, lo que fue es darle todo el respaldo de mucha gente que se había visto beneficiada con estos hospitales de la solidaridad. El hecho de primero querer cambiarlo y después querer modificar algunas cosas. Al final, creo yo que mucho de eso que pudo percibir la opinión pública, que pudo percibir el ciudadano de a pie que consume, que asiste a esos hospitales, pues lo que ha generado es pasarle la factura en esta preferencia electoral que tiene Castañeda Lócio Díaz. Ahora, en un informe que hizo la televisión, de un programa de televisión de Chile, en Tacna, al Hospital de la Solidaridad, señalaban que era uno de los hospitales más competitivos, incluso con los hospitales que tenían en Chile. A mí me llamó la atención el informe que hicieron. Claro, tal es así que muchos chilenos utilizan el fin de semana y cruzan, digamos, pasan de Arica a Tacna para hacer una atención médica por un poco los costos y también por la calidad y eficiencia del servicio, ¿no? Sí, ciertamente. Se tiene información que ingresan entre 15 mil a 20 mil ciudadanos chilenos cada fin de semana por razones de salud y por razones gastronómicas y, por cierto, también por comprar algunas prendas de vestir. Y el beneficio también es el peruano, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente eso es favorable. Ahora, de hecho, lo que me llama la atención es que Susana Villarán recién dice que pone a su disposición los hospitales del CISOL para facilitar la atención a las personas con discapacidad, cuando primero, por ley, está establecido de tener preferencias en la atención a las personas con discapacidad en los hospitales o en cualquier otro lugar. En segundo lugar, me llama la atención cada vez que estamos en todo un proceso electoral a menos, obviamente, de dos meses para definir quién va a ser el próximo alcalde. Ahora, los movimientos de Susana proselitistas están siendo demasiado evidentes, ¿no? El tema de que los pasajeros puedan viajar gratis por los buses azules hasta días antes del proceso electoral. El uso que tiene ella del poder, que a veces tiene que ser sutil para una reelección a un cargo público, lo está siendo demasiado evidente y el caso de la salud, pues, es uno más de los puntos que, digamos, que podría ser en cuestionamiento del accionar de Susana en pleno proceso de reelección. El otro punto, hablando de salud, es las declaraciones de Salvador Heresi, ¿no? Un poco insinuando que la especulación, si Luis Castañeda tiene un problema de salud, pero que si su problema no es mental, no habría ningún inconveniente que continúe en carrera. De alguna forma, en política, es una forma de, digamos, de influir o de incidir a ver habla, pues. Claro, ahora, nadie puede hacerlo, declarar a Castañeda al ocio ni ir a un debate. Digamos que dentro del marco de la ley de un proceso electoral, él no estaría obligado a declarar a la prensa, no estaría obligado a estar en un debate y nosotros un poco que, analizando este tema justo en una columna de La República que sale el día de mañana, veíamos dos puntos importantes. Castañeda no está hablando y no está bajando en las encuestas. Castañeda... Ha subido, más bien. Exactamente. Bueno, el que no esté bajando a esas alturas con un cincuenta y pico por ciento ya es bastante, porque se supone que tendría que empezar la bajada ya para la cantidad de candidatos que hay. Sobre todo en este, debería haber empezado en la firma del pacto ético cuando no llegó. Y entonces... Claro, Rómulo, si tú tienes competencia de doce candidatos y tienes más del cincuenta por ciento, tienes doce equipos de trabajo que están tratando de traer abajo tu candidatura, de traer abajo tu popularidad. Y si los doce no pueden y subes en las encuestas, no solamente está subiendo Castañeda, le está quitando puntos a los doce. O sea, el camino es bastante auspicioso para él. Si hay un real reflejo, al menos en un cincuenta por ciento de lo que dicen las encuestas. El punto es que Castañeda no habla y sube en las encuestas. Castañeda aparece esporádicamente en algún lugar sin decir a dónde va y después suelta las imágenes y tampoco baja en las encuestas, pese a que se le cuestione el hecho de que no está, digamos, en un baño de multitud. Pero si lo estuviera también dijeran, eso es una portátil, pues. Claro, la estrategia del metropolitano, la estrategia del puente, más de dos años sin concluso la obra, de hecho son estrategias que en campaña política hablan más que hacer un meeting. Y lo que vende la imagen es, tú ves, al candidato Castañeda prácticamente focalizando su atención ante la opinión pública con dos o tres personas en algún punto importante, ¿no? Ahora, eso de la salud será, será, no será o será especulación, porque al final eso es, en realidad, aun cuando su vocera Patricia salió en algún momento a desmentir, ¿no? Claro, ahora, yo particularmente veo cuán frío es un proceso electoral donde la mayoría habla si Castañeda está muriéndose o no y nadie le desea lo mejor para su salud, ¿no? O sea, la preocupación directa es qué tan mal está y si se va a morir o no, directamente, ¿no? O sea, no he escuchado a un político, a un candidato que diga esperamos que si en caso esté mal, pues pueda recuperarse, etc., ¿no? Pero como tampoco escuchamos a los candidatos a la provincia y a los distritos hablar, por ejemplo, de la real inclusión social de las personas con discapacidad, de la tercera edad, el mensaje de Susana Vierán de ayer es un mensaje eminentemente electorero, pero no es estratégico. Anuncia que van a inaugurar una casa para las personas con discapacidad en San Juan de Miraflores, pero es electorero. Yo creo que se necesita algo más. Acabo de dar cuenta de esta universidad en México, por ejemplo, una campaña de sensibilización, un día invidente. Es decir, nosotros, cualquiera, un día, ponte invidente, promovido por la universidad, una campaña de sensibilización de lo que es las personas con discapacidad visual. Y es muy difícil, porque es ahí donde te das cuenta cuán indiferente es la sociedad, no solamente ante un invidente, ante una persona con silla de ruedas, y cómo en nuestro país no solamente no contribuimos o ayudamos a darle una facilidad de vida dentro de lo que el común de una sociedad podría ser. Las rampas en las veredas, los lugares de preferencia y estacionamiento son ocupados por gente que no tiene discapacidad, simplemente aprovechando la ocasión. Y eso hay informes de televisión, ¿dónde sale eso? Ciertamente la tarea no debe ir solamente por el tema del voto, debe ser por un tema de responsabilidad. Primero, como persona, como ser humano, un hecho de que nadie estábamos libre de una discapacidad, como hemos dicho en la pastillita de hoy, la discapacidad no toca la puerta, ingresa. No te pregunta si tienes dinero para que llegue la discapacidad o si tienes un apellido particular para que te llegue o no. Pero sin embargo, hoy el Estado tiene los suficientes fondos y presupuesto para que los peruanos podamos, digamos que saber y entender que tendría que haber una institución, como el caso de Conadis, pero con una partida presupuestal que le dé la tranquilidad a los peruanos que hay una presencia del Estado en caso de tener una discapacidad. El tema de Conadis, he estado revisando aquí, incluso los convenios internacionales, las leyes nacionales que se han dado. Pero Conadis avanza por su lado. El gran problema está en que la ley establece instancias, es decir, las OREDIs en las regiones, las OMAPEs en las municipalidades y en consecuencia tiene que haber un trabajo descentralizado. Conadis no puede imponer frente a esas instancias. Lo único que hace es ser un ente promotor, rector, pero respeta las instancias. Entonces ahí tenemos un problema, por eso digo, ojalá escucharle a los candidatos, a la presidencia regional y a los municipios de manera mucho más coherente. Y es una lástima que el 2011 de los 130 congresistas que llegaron al hemiciclo, tres eran representantes, digamos, que llegaron en silla de ruedas al hemiciclo. Bueno, en realidad llegaron cinco. Urtecho, El Angelito, Reynaga, Descanseco y el que no se deja romper la mano. Con eso son cinco cantidades. Del PPC, ¿no? Del PPC, son cinco. Lo que pasa es que él nunca quiere que le digan que es una persona con discapacidad. Ahora, pero cuando está en campaña así. Sí. Porque cuando está en campaña eso le servía. Es que los votos, ¿no? Los votos. Y bueno, y en el caso de Urtecho, ni qué decir, está suspendido. Está suspendido. Y a Carlos Baquelli sumamente cuestionado. Y es una verdad lástima porque con ese pull que decimos de esos cinco, que era variopinto políticamente, pues algo se ha podido hacer. Ciertamente. Bueno, vamos a una breve pausa. Y regresamos con más aquí en el programa Pymes Perú Radio y Televisión.